Yo estoy bastante preocupado porque uno de los personajes, actores, hombres con más conocimiento en la geología dominicana, Osiris de León, que es un referente cada vez que hay una problemática de ese tipo, el geólogo de cabecera de los dominicanos, es al quien se le consulta. Estoy preocupado porque además no veo ningún legado, no veo otra gente. ¿Qué pasaría si Osiris de León se fuera a vivir a otro país o le llegara el tiempo de partir? ¿A quién más vamos a consultar en estos temas tan importantes? Y yo siempre he creído en la palabra de Osiris de León. Pero ahora, en este caso, tengo muchas cuestionantes con el tema del oro en Haití. Estuve viendo un reportaje que hicieron nuestros amigos de Somos Pueblo, que fueron a la zona de restauración, en la frontera con Haití, y enseñaron las marcas que hacen las mineras una vez adquieren la concepción y hacen estas marcas indicando dónde han explorado. Y dejan una serie de anotaciones en código que ellos no las entenderán, pero que tienen que ver con los materiales preciosos que encontraron. Con los minerales. El tema del oro en Haití no es nuevo. El tema del oro en Haití, aquí en la República Dominicana, se supo de manera muy masiva y muy mediática después del terremoto. Aunque en Haití siempre se ha discutido eso. Y nosotros, en Google, podemos encontrar noticias de los periódicos nacionales, el periódico OI, por ejemplo, principalmente del año 2012, donde se dieron una serie de concesiones a unas compañías canadienses y estadounidenses para explotar el oro en Haití. Y desde el 2012 hasta la fecha, se dice que dos o tres compañías de oro han invertido más de 30 millones en la preparación y la investigación. El hecho de que no hayan podido empezar la extracción del oro, porque en lo que hay oro, eso no es discutible. De hecho, se ha cuantificado la cantidad de oro posible de extraer. Se dice que son unos 20 mil millones de dólares que se pueden extraer en la beta que está en esa mina que está cerca de la frontera de Haití. Si tienen una idea, por ejemplo, de este lado, en la isla, porque es como un cinturón metálico que atraviesa las dos islas, aquí somos un poco más favorecidos y del lado dominicano se han cuantificado unos 40 mil millones de dólares en oro. En Haití, unos 20 mil, que es mucho para la población haitiana. Eso de que hay oro, eso no estaba en discusión. Lo que siempre ha estado en discusión es cuándo lo van a empezar a sacar. Sí, porque tiene dificultades de infraestructura y tal. Tiene dificultades, más que todo, dificultades políticas y de estabilidad política. Y de que cuando Estados Unidos impone un presidente, se arma una guerra civil, no lo dejan gobernar, una estabilización, entonces las empresas bajo esas condiciones no tienen miedo de invertir más dinero ahí para empezar a extraer este oro. Lo que me sorprende es que con tantas pruebas que hay, el señor Osiris de León dice, la autoridad en esa materia en el país, dice que ahí no hay oro, que eso es un mito. Entonces, esto a mí... A mí me llama la atención y yo tengo mi sospecha con eso. ¿Sospecha? Sí, de que él se está prestando a la línea editorial de desinformar en favor, no solamente, bueno, del gobierno norteamericano. Porque recuerda que el tema de la injerencia norteamericana en Haití es precisamente por eso, por el tema de apropiarse del oro, de las reservas de oro del pueblo haitiano. Y lo que se ha rumorado aquí siempre son los intereses que tienen los Clinton ahí, que va en ese mismo sentido. Ellos son parte del... Él dice que eso es un mito. Del demócrata. Que los Clinton, eso es una novela, dice él. Exactamente. Entonces, eso es lo que le conviene al gobierno norteamericano, le conviene a los Clinton de que se venda ese mito, ¿no? Y qué mejor vocería para lograr eso que el geólogo por excelencia dominicano, Osiris de León, que digo. O sea, es muy conveniente para los Clinton, es muy conveniente para el gobierno norteamericano que Osiris diga eso. Muy conveniente para el relato de que eso es un mito. Para poder desarticular lo que a todas luces es una estratagema, ¿no? Del gobierno norteamericano para apropiarse del oro de Haití. Como tú bien dices, las noticias se ha hablado, no solamente se ha hablado, sino que se han tomado acciones para explotar el oro en Haití. Y lo único que ha detenido eso, que no se ha podido hacer propiamente, es el hecho de que no existe la infraestructura, no solamente económica para extraer el oro en Haití, sino de política. Mira cómo está la situación ahora. Entonces, la intervención militar en Haití podría acortar el tiempo en que se pueda explotar o no el oro en Haití. Por eso es el tema del posible acuerdo que había, tripartitos, Estados Unidos, Dominicana y Haití para poder hacer esa intervención. Y la diferencia ahora es el gran problema que ha venido suscitándose por el tema de Kenia. De que el plan era que viniera vía Kenia, pero eso se ha barajado. Entonces, que Osir diga eso ahora, a tanto de juego, en el momento de que estamos en esta posible resolución o no del conflicto dominico haitiano para poder acceder a Haití y supuestamente ayudar políticamente el pueblo haitiano, no es más que una estrategia para poder instalarse en Haití y extraer los minerales. Yo le digo a la gente, simplemente miren cómo está el pueblo de Haití, miren cómo está la frontera de Haití, miren cómo está geográficamente Haití, miren la biología, el medio ambiente de Haití. Está marrón, está oscuro. ¿Por qué? Porque se ha explotado sobremanera los recursos naturales, pero en la superficie de la isla, del lado de Haití. Los árboles, las matas, no hay hierba prácticamente, hay pocos sembradíos. Y es porque el pueblo haitiano, con sus limitaciones, lo que ha explotado es lo que está en la superficie de la tierra de Haití. Ahora, los minerales, no solamente oro, hablamos de oro porque es el mineral base, pero otros minerales en Haití que están a flor de piel para ser explotados, no han podido los haitianos explotarlos porque no pueden. Políticamente no están preparados, estructuralmente no están preparados. Y la inversión extranjera no tiene la confianza de hacer esa inversión. Todo eso viene luego de una ocupación. O sea, automáticamente la ocupación pase, la intervención militar pase. Eso es cuestión de días, meses, para que se articule por el bien de la sociedad, para traerles riqueza, ¿no? Pues ustedes tienen oro ahí. Vamos a permitirle tal o cual empresa que venga, explotarse oro y ustedes se quedan con una jugosa parte para que se invierta en la sociedad haitiana. Ese es el remanente. Entonces, miren lo que pasó aquí, que no estábamos en la misma situación que Haití. Y miren la engañada que nos dieron con el oro. Imagínate, imagínate lo que van a hacer con Haití. Que digan, no, aquí no hay oro, aquí lo que hay es cobre. Y no son 20 mil millones, son mil millones de dólares en cobre. Y sacan un oro que no lo escuchan. Y el porcentaje que nos darán, nada. No, hermano, pero que independientemente de eso, dicen las malas lenguas, de verdad, las malas de rumores, que el oro que sacaban de aquí, esto estaba a una situación tal, que los fulgones de oro que sacaban, los sacaban como plata. Oye, Maracayo, ¿sabes que sacaste cientos de fulgones de plata, pero que en realidad era oro? O sea, que aparte de que nos estaban engañando con el monto, nos estaban robando el oro también en las exportaciones. Imagínate Haití lo que van a hacer. Mira, en ese tema de minería yo no sé gran cosa. Ahora, cuando Danilo Medina le retrasó durante 10 días un cargamento de oro, y el oro a nivel internacional se incrementó 7 puntos, es porque la cantidad de oro que se estaba moviendo por ahí era muy grande. Hermano, grosera. Eso tiene que ser muy grande, para tener un efecto como ese. No, pero es que si estamos hablando que en esa beta virgen de ese cinturón metálico que atravesa la isla, en esa parte de la frontera, hay 40 mil millones de dólares por explotar. Imagínate lo que hay en Pueblo... Pero este país empezó a percibir 400 millones de dólares anuales con un pique que hizo Danilo. Un pique, pum, 400 millones de dólares. Pero volviendo a lo de Osiris, señores... Yo tengo una posición que plantear. ¿Sobre Osiris? Sí. Vamos a ver. Yo le doy credibilidad a lo que él dice por lo siguiente. Vamos a ver. Hay dos tipos de minería, ¿verdad? De extracción de recursos debajo de la tierra, que alcanzan para pagar cualquier guerra. Y entre esos que hay, ¿verdad? Hay dos que indiscutiblemente lo pagan, que son el oro y el petróleo. El hecho de que Haití tenga esta situación de la delincuencia, que impide tomar el control o confiar en que se pueda montar una empresa con una gran inversión, como el caso de la minería, y que se va a poder extraer lo que se está buscando y que se tenga miedo a la delincuencia, es lo que me hace a mí pensar que realmente ahí no hay tanto oro como para que valga la pena. Si no hace tiempo que hubiesen invadido Haití con aviones, bombardeos, tanques de guerra, portaaviones y todo lo que haga falta para tomar el control y sacar ese oro de ahí. O sencillamente no hay una intención de sacarlo ahora y se está dejando como reserva para el futuro. Que eso también es una posibilidad. Bueno, también quizás las mineras han tomado los ejemplos, los malos ratos que han pasado, por ejemplo, en Sierra Leona, en el Congo, por ejemplo, en Sierra Leona, por ejemplo, con las minas de diamantes, donde antes de neutralizar las bandas que hay en Sierra Leona y la inestabilidad política, se metieron con eso y ahora prácticamente tienen que estar repartiendo el botín con esas bandas. Pero se sacaron los diamantes. Sí, lo sacan, pero son a precio de sangre. Pero se sacaron. Bien, pero no es lo mismo tú sacas. O sea, no es lo mismo. O sea, alcanza para repartir y tener beneficio. Sí, pero... ¿A eso a qué me refiero? Pero tener beneficio, pero ellos quizás en Haití no quieren tener que estar repartiendo el dinero con las bandas. Y lo que quieren es, entonces... Tú viste el tamañito que tiene Haití, y que es un pedazo de isla con muchísimos kilómetros de agua alrededor del tráfico de armas, sobre todo cuando se trata de artillería y equipo pesado, es muy difícil para esas bandas. En África era muy simple comprarle a Rusia o a la antigua Unión Soviética, ¿verdad? A los países que formaban parte de la Unión Soviética, que se independizaron y que muchos de esos generales y políticos vendieron el armamento. Era fácil comprarlo y transportarlo a los países subsaharianos. Ahora, Haití, ¿cómo tú llevas un tanque de guerra a Haití sin que cualquier potencia mundial se dé cuenta que se está transportando? O sea, no es la misma circunstancia. Y en África, el grupo Wagner ha sabido mantener bajo control. Eso es el grupo guerrillero. Ahora, lo que tenemos entonces, Auxilio de León, parece ser que es el único... Yo le doy el voto a favor. Tú le das el voto a favor. Basándome en eso que planteé. En Estados Unidos esto ha sido un tema de conversación y de hecho han ido a la justicia por eso, porque después del terremoto, el hermano de Hillary Clinton, el difunto hermano de Hillary Clinton, formó parte del consejo de una de las mineras que tenía la acusación para explotar el oro en Haití, y que tuvo que renunciar después porque el Washington Post hizo un Washington Post. O sea, desdiciendo a lo que dice Auxilio de León. Pero creemos en Auxilio, o crees tú en Auxilio. Yo personalmente... Lo pongo en duda, por lo menos en este tema. El Washington Post hizo todo un reportaje de esto que le costó el puesto a Tony Rodan, el hermano de Hillary Clinton, bajo el consejo de esta minera, porque empezaron a denunciar que los Clinton, el interés que tenían los Clinton en Haití era precisamente por el oro. Una vez, destituyó, o sea, o renunció el hermano de Hillary Clinton a ese consejo para guardar las formas, porque buscan otro mecanismo para tener la misma influencia. Luego, en el consorcio BlackRock, que es uno de los propietarios mayoritarios de otra minera que tiene concesiones en Haití, en ese consejo está una de las manos derechas de Hillary Clinton. Es decir, no han soltado las manos. Pero Auxilio de León dice que eso es un mito, que en Haití no hay oro. Yo a tu sábado. ¿En quién creemos? También el grupo BlackRock ha sabido... Se va a meter BlackRock en una vaina donde no haya dinero. El asunto es que BlackRock ha sabido en muchas ocasiones menospreciar o provocar la depreciación de algún bien comercial para poder adquirirlo a precios muy económicos y que luego resulte que sea una mina de oro simbólica. Y esta podría ser una real. Sí, sí. O sea, empresas que no tienen que ver con oro, ellos han encontrado la manera de provocar su devaluación para comprarla bien económico y luego entonces explotar el verdadero potencial. Esto podría ser una ocasión similar. Ahora, el hecho... Osirio está guisando, Landa. El hecho de que no estén cayendo bomba y paracaidistas para controlar esas bandas que hoy en día gobiernan Haití es lo que me hace pensar que Osirio de León tiene razón. Oye, Osirio es lo que está guisando. Que hable claro su asunto, Osirio. Que vaya y que le diga eso a las organizaciones de medio ambiente en Haití, que también es una de las partes que ha evitado la explotación. Porque hay un problema. Las minas de oro, tanto aquí en la República Dominicana como en Haití, son de cielo abierto. Y que son las más contaminantes. Que son exactamente. Imagínate, Haití no resiste una minería de ese tipo. Porque ya las condiciones medioambientales de Haití son críticas. Imagínate que empiecen a explotar este tipo de minería en Haití. Y es una de las razones por las cuales los movimientos medioambientales dentro y fuera de Haití han hecho mucho lo mismo para parar cualquier explotación de este tipo de minería. Los movimientos medioambientales de Haití le cogió la hora. Porque realmente el medioambiente de Haití no es precisamente que sea saludable. Y la tierra está muy dañada. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herreda, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.